Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Serap llega a Varane. Ella se disculpa con él. Dylan a Varane Serap es mi línea roja. Dice que lo que le hicieron a él cuenta como lo que me hicieron a mí. Mientras tanto, Dylan los ve hablando. Es muy celoso. Corre de vuelta a la casa. Él va a su habitación. Dylan recuerda las conversaciones de Varane con Serap. Varane dijo que Dylan no debería escuchar. Saja luego dice que no quería molestar a Serap Dylan. Estas palabras nunca dejarán tu mente. Por otro lado, Ali habló con Anife. Seyit le dice a Ali que está convencido. Dice que habló muy bien con Anife. Por otro lado, Zebriye y Zebdet dan el primer paso para convertirse en una familia adoptiva. El hecho de que miraron a Yamur durante un tiempo sin informar a la policía se interpone en su camino. Dylan está muy triste en la habitación. Varane viene a él. ¿Por qué desviaste la mirada? Todo era hermoso allí abajo. Dice lo que ha cambiado. ¿Por qué estás aquí? Dice que me puede decir algo le está molestando. Dylan lo hace pasar por no decir nada de nuevo. Entonces él dice, vas a salir, me cambiaré de ropa. Sus ojos se empañan. Sale el varón. Pero él no puede entender lo que está pasando. Dylan, ¿estoy celoso de sí mismo? ¿Qué me pasó? Se pregunta. Luego se acuesta en la cama y empieza a llorar. Varane dice lo que pasó, porque está llorando. Estaba feliz abajo. Dice que yo también estaba feliz. Por otro lado, Kader llega a Kudret Bey. Con entusiasmo dice déjame informar a Varane. Pero Kudret sostiene su mano. No lo permite. Cuando Hasan llega a la habitación, Kudret está en su silla comiendo su comida. Cuando Varane la ve llorar, va al estudio. El hecho de que ella estuviera llorando fue muy perturbador. Varane le dice a Kerem, hagamos una investigación para estudiar en el extranjero. Dice que le devolveré la vida con la que será feliz. Kerem dice, ¿cómo te sentirás? Lo obligué a convertirse en Kerabai. Él nunca quiso esto. Entonces Dylan piensa de nuevo. Kader se acerca a la dama y la abraza. El destino es bastante feliz. Dylan dice que algo pasó. Kader recuerda su conversación con Kudret Bey. No quiere que nadie sepa acerca de sus signos de recuperación. Esto cierra el problema. La fatídica invitación también menciona que son una pareja muy hermosa. Dice que todo el mundo tiene los ojos puestos en ellos. Mientras tanto, Serap llega a la cocina. Cuando llega Serap, Dylan lo mira y se va de inmediato. Varane se acerca a Dylan, que está en el jardín. Ella dice que quiere hablar con él. Luego le dice a Dylan, le dije a Kerem que estudiara en el extranjero. Tú también quieres eso, ¿verdad? La voz interior de Dylan quiere alejarme de ella. Primero, se reconcilió con mi familia. Entonces el tío Kudret se hizo cargo de mí, ahora la escuela. Solía estar feliz por eso. Él dice, ¿por qué no puedo ser feliz ahora? Luego le dice que está bien a Varane. Varane responde también. Todos los intentos de hablar con Cian Sena fallan. Dylan Kudret llega al tío. El tío Kudret está durmiendo. Voy a ver al tío Dylan Kudret. No te veré recuperarte. Cuando llegué por primera vez a la mansión, me sentí como si estuviera en el infierno. Me hizo pensar que debería huir o morir. Pero hubo personas que me hicieron amar este lugar. Tú, la hermana Kader, Gul, Cian. Siento un dolor por dentro cuando pienso en ir ahora. Dice que siento que voy a soltar una parte de mí. El tío Kudret escuchó todo. Es bastante triste cuando Zebrille regresa a casa. Comparten los obstáculos para convertirse en una familia adoptiva. Zebrille comienza a cuestionarse a sí misma. ¿Por qué no puedo ser madre? Se dice que por eso todos los caminos me lo impiden. Todo lo que quiero es un hijo. Cuando Varane fue a su habitación, Dylan ya estaba en la cama. La voz interior de Varane comienza a hablar. No será fácil acostumbrarse a la forma en que vas. La mansión estará vacía. Esta habitación, el jardín, la cocina, querida, faltará tu terquedad. Dice que me recordaste que tengo corazón. Luego piensa en voz alta. Nunca te dejaría ir si pudiera. Todo dice para ti verte sonreír. Lo importante no soy yo, eres tú. Entonces Dylan abre los ojos. Pero no estamos seguros de que haya escuchado lo que se dijo. A la mañana siguiente, irá a Varanehara. Le pregunta a Dylan si quieres venir también. Dylan dice que por supuesto. Varane baja al pasillo. Serap dice que saldrá a ver una casa. Le pide a Varaneh que salgan juntos. Azadeh se abre camino de inmediato. No te dejará en paz, dice que por supuesto que vendrá. Dylan se prepara y baja las escaleras. Sin embargo, Varaneh no está cerca. Azadeh, si estás buscando a Dylan y Varaneh de inmediato, no llames en vano. Dice que fueron a buscar casa con Serap. Dice que no te condenes a la soledad contigo. Frat se encuentra con Dirya. Dirya dice cuándo comenzaremos el proceso de matrimonio. Eufrates, por supuesto. Pero si le preguntan dónde está el novio, dice que busque un novio urgentemente. Dice que amo a Gul. Dirya dice que pieza de sirvienta. Dice que no estaré en una sociedad sucia contigo. Varaneh y Serap regresan a la mansión. Dylan no soporta ver el regreso de Serap y Varaneh. Va tras Varaneh. Cian no puede entender la ausencia de Sena. Él viene a su casa. Sena está bastante tensa. Hildray dice que si no le robas al joyero que está dentro, matará a Cianh. Dylan no querrá guardar silencio por más tiempo. Dice que te acompañe a Varaneh. Mi nombre es Dylan Kerabay. Actúa como un hombre casado. Él dice que lo harás. Varaneh escucha a Dylan sorprendido. Sin embargo, por dentro, está contento con esta actitud. Significa que se preocupa por mí. Dice que tiene este apellido. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.